Cada vez que hago un vídeo hablando de Instagram se vuelve super popular. Así que dije, si es lo que quiere el público, vamos a dárselo, ¿no? ¡Hola fanáticos! ¿Qué tal estáis? Aquí les habla Willy Fox. Hoy, como os he dicho, con un vídeo sobre Instagram. Nos guste o no, es una de las redes sociales más populares, juntamente con YouTube, y sirve a muchos de los negocios de hoy en día para salir adelante y buscar nuevos clientes. Y hoy en día creo que tenemos bastante claro que la gente sube muchas menos publicaciones, pero muchas más Stories. Es una manera de conectar con tu audiencia, de tener más engagement, porque la gente te puede escribir, te puede preguntar, puede votar, como en mis encuestas que hago siempre en las Stories. Así que hoy os voy a explicar básicamente trucos sobre Instagram Stories para que tengáis mucho más engagement, podáis tener contento a vuestro público y podáis ser, como siempre, InstaFamous. Y lo voy a poner aquí. Primero, obviamente, entramos en Instagram. Este es el mío. Por cierto, ya llegamos a los 60K. Si no me sigues, no sé, ¿a qué estás esperando? Iremos aquí, a la cruz de arriba, a subir un Story. Lo primero que os voy a enseñar es cómo hacer boomerangs con una foto normal. Eso, sobre todo, para los que tienen iPhone, pero creo que en los de Android también se puede hacer. Bajaremos y buscaremos alguna de las fotos que hayamos sacado en Live. Esto se puede hacer con las fotos en Live. Esta del coche y la moto, por ejemplo. Cuando veáis este símbolo, significa que es una foto Live. Y aquí no se mueve, pero si pulsamos en la pantalla un rato, veréis que se activa el boomerang y coge un poquito de movimiento. Entonces, si lo aumento, nos quedaría un boomerang con algo que no era un vídeo, que era simplemente una foto. Nada, es un truquillo por si no queréis poner una foto sosa que esté quieta. Descarto y me voy al segundo truquillo. Ese va a ser cómo esconder los tags o etiquetas de la gente. Imagínate que me he ido de excursión a la montaña con mi Crash, por ejemplo, y no quiero que la gente lo sepa porque van a chafardear. Pues pongo aquí Crash. Etiqueto a mi Crash, pero si lo dejo aquí, y es una chica, van a ir todos los calientes a apretar, a ver, hasta alquear a su Instagram para conocerla. Pues, como no quiero, por ejemplo, cojo esta etiqueta, la empujo fuera de la pantalla y así le va a llegar la etiqueta a la persona, pero no va a salir en la pantalla. Hay varias formas de esconder estas etiquetas. Imagínate que tengo otra Crash, pues voy a poner Crash 2. Y como no se podían ver entre ellas, pues lo dejo aquí y voy a coger un GIF como este feo de aquí y se lo voy a poner literalmente encima. Ahora hay una etiqueta escondida debajo, pero a estas personas aún les llega. Así que podemos taggear secretamente a otras personas en nuestras Stories sin que los demás se den cuenta. Bromas aparte, también podríamos pulsar aquí al lápiz. Y, por ejemplo, si mantengo pulsado, sabéis que el fondo, ¡pam!, se pone todo del mismo color. Entonces, con la goma, por ejemplo, podríamos borrar un trozo de la foto, que se ve aquí, pero tendríamos, por ejemplo, nuestra etiqueta si la hemos puesto debajo, por aquí arriba. Pero, como está debajo del fondo que hemos puesto, tampoco se vería. Esos son un montón de estrategias para esconder tags. Yo he hecho broma, pero si queréis poner una persona famosa que no quieres que salga, o algunos amigos, o estás trabajando para una empresa y quieres que vean esa Story, pero que no aparezca esa empresa, o es un proyecto secreto o cualquier cosa, que sepáis que podéis esconder los tags de muchas maneras. Y ahora voy a buscar diferentes letras. Vuelvo a poner la foto que me hizo mi hermano. Imagínate que yo quiero escribir cosas, pero las letras de Instagram, que son estas de aquí abajo, antes solo teníamos una, ahora tenemos muchas, pero yo quiero ser algo más original. Entonces, salgo de la aplicación, me iría aquí a Internet y voy a letrasyfuentes.com, que es esta de aquí. En esta página será tan fácil como donde pone, aquí escribe tu frase, borramos y ponemos Willy Fox, por ejemplo. Y aquí, en los cuadrados, veremos que tenemos un montón de letras. Con que yo pulse encima, pulso aquí y pone copiado. Vuelvo a Instagram y aquí pulso y pongo Paste. Veis que se me copian estas letras con estas redonditas aquí arriba, y son unas que no tienes disponibles en Instagram, pero que puedes sacar de la página. Que sepáis que esto lo podéis hacer tantas veces como queráis y con otras letras diferentes. Si voy atrás otra vez y cojo estas que están del revés, ¿vale? Pues voy aquí, otra vez, las copio y ahora tendría estas. Eso no se puede solo en Stories. Si voy para atrás y pongo Discard otra vez y voy a mi perfil. Si voy a Editar perfil, las puedo usar aquí. Veis que aprieto aquí, Paste. Y tengo estas letras del revés, o las de las redonditas, o cualquiera, en mi perfil. Entonces podemos hacer un perfil original con diferentes tipos de letras, con dibujitos, para que sea más divertido y no sea un típico perfil como los que tiene todo el mundo. Y nos vamos al número 4, que es algo que ahora es súper fácil, pero antes no se podía. Es como poner diferentes fotos en una Story. Antes Instagram solo nos dejaba poner una foto, ahora simplemente cuando levanto pongo esta foto de aquí, que va a ser el fondo, pero si pulso aquí a la carita y voy al símbolo de la foto, voy a poder poner más fotos que hice el mismo día, como por ejemplo esta de las furgonetas, porque estuvimos de excursión por aquí. Pulso otra vez y puedo poner esta foto del dron, porque también estuve volando los drones, y se nos van a ir acumulando. Puedes hacerlo las veces que quieras, pero es que además, lo que no sabréis, es que si tocamos encima de la foto, va a adquirir diferentes formas. Tenemos una estrella, tenemos una redonda, tenemos cuadrado, y así entonces, por ejemplo, pongo la redonda aquí, y en esta de las furgonetas vamos a poner un corazón, porque es súper guay dormir en la furgo en el campo, por ejemplo. Si queremos ir un pasito más allá, lo que podemos hacer es salir, vamos a la App Store y buscamos una app que se llama Unfold. No está patrocinada, que lo sepáis, solo os lo digo por si queréis. Apretamos aquí y esta app nos va a permitir hacer un montón de collage, vídeos, plantillas, animaciones, lo que queramos. Por ejemplo, para ti pulsamos esta, que está la churri y esta rubia, usar esta plantilla y voy a poner algunas actual, esta de mis pies en el río, y nos hace esta plantilla. Además, aquí con el lápiz podemos incluir texto, pegatinas, fondo o lo que sea, para que sepáis que tenéis más opciones si queréis que las stories se vean más profesionales, con letras diferentes y con plantillas predeterminadas, que la verdad que son muy guays. Y aquí os hablaré de un truco que no solo sirve para stories, sino para posts también y para cualquier vídeo o producción que hagas. Mi Instagram se está haciendo más o menos famoso por los vídeos de dron y FPV que estoy poniendo y todo el mundo me pregunta cómo haces el sonido, cómo pones los sonidos, pero si el dron no se oye, bla bla bla, os dejo aquí algún ejemplo. Todos esos sonidos los pongo después, al igual que la música. Y el patrocinador de este vídeo, que es Epidemic Sound, es la web que a mí me da todas las músicas sin copyright y todos los efectos de sonido que puedo poner. Simplemente me voy a la web y cuando quiero poner sonidos en mi vídeo de dron, pues busco Ocean y pongo el sonido del mar. O busco Wish, que es este sonido que hace... O cuando sonríen las niñas, pues busco Laugh, Woman. Cuando quiero sonido de viento, pongo Wind, lo bajo y aquí tenéis el sonido del viento. Los efectos sonoros mejoran muchísimo las producciones de vídeo y cada vez que pongáis un vídeo, si le dais una música sin copyright, os va a evitar problemas después de derechos y si le ponéis efectos de sonido, siempre va a sonar mucho mejor y vuestros vídeos van a sonar mucho más profesionales. Además, para que lo pruebes, si quieres, yo te doy un link aquí con el que puedes tener Epidemic Sound 30 días, un mes entero gratis para que puedas probarlo. Si te gusta bien, si no, sigues con el vídeo. Truco número 7, os va a gustar porque vamos a hacer unas letras animadas y de colores. Imagínate que ya tengo esta foto aquí, lo que voy a hacer es ir a buscar un GIF. Voy a poner, por ejemplo, Color. Este me gusta porque tiene muchos colores. Lo voy a hacer muy grande y cuando ocupa todo, aquí vamos a ir a Save. Se va a guardar como un Story. Me voy de aquí y pulso la Story que acabo de grabar. Si pulsamos el lápiz con un color, por ejemplo, el blanco que va a ser el más neutro y mantengo pulsado, se va a hacer todo el fondo blanco, pero el GIF sigue estando debajo. Así que si ahora cojo la goma y escribo, por ejemplo, Willy Fox, tenemos una Story con letras animadas de colores que van cambiando debajo. Sabéis que en las letras de Instagram hay algunas que tienen fondo, como estas, por ejemplo, estas de aquí tienen fondo, esta de aquí no tiene fondo, esta sí, esta sí. Pues hay algunas que van mal de leer, como esta que no tiene fondo y voy a poner, no tiene fondo. Y es una putada porque depende de dónde la pones. Aquí, por ejemplo, se lee fatal. ¿Cómo le vamos a hacer un fondo? Pues no tiene fondo. Voy a escribir otras letras, como por ejemplo estas de aquí. Voy a poner el fondo y la letra del mismo color, por ejemplo, en negro que está ahora. Lo pongo en negro, selecciono las letras y las pongo también negras. Aquí, como veis, es un subrayado que nos va a hacer de fondo para estas letras. Las arrastramos hasta aquí y pasa de ser un no tiene fondo a un ya tiene fondo. Y así podéis hacer combinaciones de letras, colores y usar cualquiera de los estilos para que tengan un subrayado detrás y se lean mucho mejor. Último truco ya para escribir encima. Imaginaros que hemos puesto este fondo, pero queremos poner, como hemos dicho antes, más fotos para aquí de la aventura. Tengo esta aquí de la montaña, tengo esta aquí del río, cuando estaba con el dron, por ejemplo. Pues estas de aquí, nos fijamos que si tenemos el lápiz y vamos escribiendo, siempre nos escribe debajo de los elementos que hemos enganchado. Por lo tanto, si quiero escribir aquí en la foto del dron, no puedo. O en la de los pies tampoco, solo puedo en la de fondo. Vamos a coger esta historia, la vamos a save. Vamos a guardar. Salimos y volvemos otra vez arriba. Cogemos la historia guardada. Y ahora sí que si pulso el lápiz, puedo escribir aquí FPV, por ejemplo, en el dron. O aquí puedo poner un corazón. Puedo empezar a escribir aunque las fotos estén encima, porque como hemos guardado, aquí ya no nos tapa nada y estamos siempre escribiendo encima. Y ya está, eso es todo. Yo me voy a tomar el sol y tú, cuando quieras aprender, sabes que nos encuentras aquí, en el canal. The Willy Fox. The Willy Fox.